¿Te has preguntado qué sería de nosotros sin el internet o sin las computadoras? Pues hoy en Curioso Mundo exploraremos una lista de los inventos más fascinantes que han dejado a la humanidad boquiabierta. El automóvil. Cuando Cable Benz inventó el automóvil en 1880 la velocidad máxima era de unos impresionantes 16 kilómetros por hora. Era como conducir un caracol en comparación con los vehículos de hoy en día. Pero hey, al menos podías llegar a tu destino sin tener que cargar un ramo de zanahorias para alimentar al caballo. El avión. Los hermanos Wright hicieron historia con el primer vuelo controlado de un avión en 1903. Imagínate ser el primer pasajero aéreo y darte cuenta de que tienes temor a las alturas. El teléfono. Alexander Graham inventó el teléfono en 1876. Pero lo que pocos saben es que en sus inicios se necesitaban una batería del tamaño de una maleta para hacer una simple llamada telefónica. Imaginen cargar con eso en sus bolsillos. La electricidad. Entre 1880 y 1890 Thomas Edison y Nikola Tesla son conocidos por su rivalidad en la batalla de las corrientes alternas y continuas. Se puede decir que tuvieron un enfrentamiento electrizante para traernos este maravilloso descubrimiento tecnológico. Internet. El internet se creó en los años 60 como un proyecto de investigación y desarrollo en Estados Unidos. Hoy en día el internet se ha convertido en una parte fundamental de nuestras vidas, facilitando la comunicación, el acceso a la información, el comercio electrónico, el entretenimiento y muchas otras actividades. ¿Te podrías imaginar en un mundo sin internet? ¿Por qué yo no? ¿Qué les parece si aprovechamos la velocidad de nuestro maravilloso internet y le damos like al video y nos suscribimos al canal? La energía nuclear. ¿Por qué nos ahorita partен de nuestra tecnología? ¿Por qué nos has hecho mostríficamente significant en un mundo sin internet? Para hacer más informe, lebih 그때 es tan importante porque no permitimos que la información de nuestra integridad. Las impresiones en 3D. En 1989 se creó la primera impresora 3D. Pero no fue hasta el 2003 que se popularizaron las impresiones en 3D. Pero, ¿sabían que se están realizando experimentos para imprimir pizzas en 3D? Sí, pronto podríamos tener la opción de hacer una llamada y recibir una deliciosa pizza recién impresa en nuestra puerta. La computadora En 1946, las primeras computadoras llenaban habitaciones enteras, pero hoy en día llevamos más poder de procesamiento en nuestros bolsillos que las primeras computadoras en todo su cuerpo. Eso sí es una evolución tecnológica digna de mencionar. Los teléfonos inteligentes Desde el increíble año 2007, los teléfonos inteligentes han evolucionado tanto que podríamos jurar que tienen vida propia. Hay chismes circulando que dicen que están reuniéndose en lugares secretos, intercambiando emoticones y conspirando para iniciar una revolución tecnológica. Imagínate en un mundo donde los smartphones gobiernan todo, desde las redes sociales hasta los electrodomésticos. Si de repente tu refrigerador te pide que le des un like, ya sabrás quién está detrás de todo esto. Prepárate para la era de los teléfonos inteligentes, porque pronto podrían ser más inteligentes que nosotros. La energía renovable Pese a que la energía renovable se ha utilizado desde el siglo XI, en la actualidad la energía solar y eólica han demostrado ser fuentes de energía sostenible. Imagina el sol y el viento trabajando en equipo para alimentar nuestra vida y llenarla de energía. Allí lo tienen queridos curiosos, 10 inventos asombrosos que han cambiado el curso de nuestra historia. Recuerden, estos son algunos de los inventos tecnológicos más impresionantes y asombrosos. Por cierto, si el video te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.